... Perímetro cefálico, 34. Enlace estacional, 38-39. Primera exploración neonatal. Malformación del pie derecho. No dice nada más. No, ya está. Soy yo, es mi informe. Esperanza, Palacio, Iglesia. Con esa la encuentro seguro. Gracias, doctor. Nunca pensé que le pueda dar las gracias. Y gracias a ti también. No, no. No me llevé al caso este día. No quieres seguir jugando, doctor. Tú te calles, doctor culo. Fuera de aquí. Anda asquerosa, mierdosa, fea. Tú también te callas, es normal. Llévate a mi habitación. No se habla usted. Esperamos a Palacio Igreja. Que te calles, es un normal. ¿Cómo me voy a acordar con todas las vacunietas que he tenido? ¡Cállate! No me callo. No me callo. Tengo que poder ir a callar, doctor. Que nada usted, como un carácter. Si comemos al otro lado, nos recobamos todo o no fuimos. ¡Echa la de aquí, Julio! ¡Echa la de aquí, Julio! ¡Echa la de aquí, Julio! Es que no hace falta que inglesias. ¡Enfermiene de la crítica de San Mateo! ¡Echa la de aquí!